Para nadie es un secreto que soy fan de los restaurantes divertidos, por eso amo Salvaje, pero ahora conocí Salvaje en Madrid. Y les voy a explicar en video por qué voló mi mente. No solamente por todo el concepto de show, luces y todo lo que conlleva el evento de Salvaje, sino también me recibieron con un drink de la casa y de repente me dijeron, dije, bueno, ven a conocer la otra parte. Y yo como, ¿qué otra parte? Y me empiezan a bajar por estas escaleras. Y sigo bajando y yo como que, ajá, ¿pero dónde vamos? Llegamos al bar, es un bar super cool, pero de repente, vean mi reacción. Una cancha privada de bolos. O sea, ¿qué tipo de restaurante es este? Es una locura. No solamente juegas, sino que comes rico, te tomas tus drinks. Le demuestras al público presente que eres mala jugando bolos y por eso no te dedicas a eso. Así que sigues pasándola bien. Si van a Madrid, vayan a Salvaje y pidan ir a la zona privada de la cancha de bolos.